¿Cómo te ha sentido? ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo te quiere usar en la cancha? Bueno, bien, yo lo conozco desde hace muchos años atrás, desde el 2003 aproximadamente, cuando estaba con la selección de mayores, y pues nada, ya él me conozco, sabe cómo soy yo, el trabajo que vengo desempeñando desde hace muchos años, y pues bueno, el trabajo creo que ya lo sabemos un poco, que bueno, mi trabajo aquí es venir a bloquear y hacer un buen ataque, entonces pues nada, está todo controlado. Para finalizar, ya en enero próximo estamos muy cerquita del Preolímpico, que nos va a dar los cupos para Río 2016, dime, ¿qué expectativas para eso? Y justamente vienes a jugar una liga donde es un rival directo para ustedes, que es Perú. Sí, bueno, esto fue una sorpresa para mí, la primera vez que vengo a Perú a jugar, y pues nada, sí, ellos van a ser nuestros rivales en Preolímpico, al igual que Argentina, que también es un equipo fuerte y está en casa, pero nada, pienso que todos los equipos vamos, con todas las que ganar, a votar son los últimos cartuchos que nos quedan, porque todo el mundo quiere la clasificación, es un punto a favor de que, bueno, Brasil no esté aquí, sino que ya haya clasificado directamente, pero bueno, pienso que todo es posible, los cuatro equipos, cinco equipos que van están muy parejos y cualquier cosa puede pasar. Y además ustedes son expertas en ahogarle la fiesta local en un Preolímpico. Sí, sí, bueno, ya, 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 sí, ya sé a qué te refieres, bueno, aquí en el 2008, sí, bueno, fue una experiencia muy bonita, y pues nada, ahora nos toca en Argentina, a ver qué pasa. Vamos a ver, gracias.